Listo, Toñito, vamos a continuar con buena música de hoy, grandes invitados, grandes artistas Y ahora, hola, 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 hola a ti, Karen, que estás de cumpleaños Hola, que buena, que buena, y ahora Y la noche, y en el cielo, y en el cielo Y la noche, y en el cielo, mirando al cielo, con su alegría Recordando, que nos conocimos, y juramos, para siempre abajo Recordando, que nos conocimos, y juramos, para siempre abajo Ey, Julio Bolio Y ahora, ¿cómo dice? Y la noche, que bonito es mi vida Mirando al cielo, con alegría Y la noche, que bonito es mi vida Y la noche, que bonito es mi vida Mirando al cielo, con alegría Recordando, que nos conocimos, y juramos, para siempre abajo Recordando, que nos conocimos, y juramos, para siempre abajo Tiene que ser así, nos amamos Ya no habrá temor, separarnos No, 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 no Tiene que ser así, nos amamos Ya no habrá temor, separarnos Ahí ¡Qué bonita noche! ¡Y sabroso viernes, fin de semana! ¡Felícula de años carecita! Claro que sí, hoy, en esta bonita oportunidad Compartiendo a día con todos, un líder de hermosa familia Y todas las grandes amistades Que estima, con mucho cariño para ¡Gare! Que sea muchos años más Para ti Y para Isla también Con mucho amor Ahí Sonido Sonido Hola Con sabor No estoy acostumbrado Hola Más caramelo Meladín Hola Y la promotora de Georgina Siempre, siempre Ahí El mega ego No sé Conmigo Ay, decíte que te quiero Ay, decíte que te adoro No sé El tiempo Y la distancia Me aviso No, no, no Me aviso No, no, no ¿Qué bonita noche? 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 Me hace falta tu amor Que yo vivo Ay, decíte que te adoro Me hace falta tu valor Me hace falta tu amor Ay, pues sin ti Me falta todo Ay, pues sin ti Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Ay, pues sin ti Me hace falta tu amor Aquí está todo el amor Éxito 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 Solo éxito ya viene ya viene Calita Raleigh por favor